Ante las tormentas eléctricas que se pueden originar, la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos brinda algunas recomendaciones a la población, pero sobre todo insta a estar atentos a las indicaciones que brindan las autoridades correspondientes ante posibles riesgos. Si estamos en un campo abierto no es recomendable refugiarse debajo de un árbol aislado porque debido a que acumulan humedad y a la altura atraen a los rayos y entonces no es un lugar seguro para refugiarse cuando estamos ante tormentas eléctricas. No así cuando estamos en un lugar donde hay más densidad de árboles, ¿verdad? Pero si es un árbol solo es mejor no refugiarse debajo de ese árbol. Si estamos en un campo abierto, si nos acostamos durante la tormenta es menos posible de que nos alcance un rayo. Cuando estamos dentro de las casas es mejor desconectar todos los enseres eléctricos para evitar posibles daños por la rayería. Asimismo, si estamos dentro de un vehículo cuando estamos ante una tormenta eléctrica es mejor no salir del auto hasta que estemos en un lugar más seguro o hasta que pase la tormenta. Y pues siempre estar pendiente de las indicaciones que nos brindan las autoridades. Otra de las recomendaciones que brindaron es evitar el contacto con herramientas de metal. Evitar andar con sombrillas que tienen punta eléctrica porque estos son canalizadores de electricidad y por consiguiente nos pueden electrocutar. Igual si estamos en un campo abierto mejor poner a un lado herramientas que son de metal, que son de hierro porque estas son transmisoras de energía y también pueden afectar a la persona que esté en un campo abierto. Lo mejor es ponerse bajo resguardo, bajo refugio y no permanecer en lugares que están a campo abierto porque estando en lugares como estos pues la persona actúa al no haber más nada en el contorno como atrayentes naturales de los rayos. Entonces es mejor tratar de ponerse bajo resguardo y estar en un lugar seguro. Noticias 12, Darlene Tellez.